¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Cuéntamelo Ya, Alvin. Y lo vamos a hacer con alegría, todos a bailar, pónganse. ¿Qué gusta? Qué bonito. Muy bien. ¿Dónde está Juanito? Ya se fue a tocar sus cascabeles, Juanito. Muy bien, tocando los caracoles. Oigan, vamos. Para regalitos para esta Navidad. Así es. También es yo la favorita, porque compartimos solamente grandes amores para todos ustedes aquí en Cuéntamelo Ya, Alvin. Bolitas de nuez. Fíjense muy bien, hemos el bendito provecho. Y de verdad, maravilla de receta para que puedan nuevamente... Y con un buen café, ay, qué delicia. Pero compañeras, ya tenemos la receta perfecta para ganar ese dinerito extra. Y ustedes, ¿qué más nos cuentan? ¡Vámonos! La neta, le hubiera ido mejor a la selección si hubieran escuchado a Paco Segunda. ¡Claro! ¡Ay, por favor, a Paco Segunda! ¿Qué tienes para Cáncer? Para Leo, para Virgo, Paquito. Recientemente se convirtió en el primer artista latino en ser nominado a los Grammys por su álbum Un Verano Sin Ti. Pero antes de ser el artista más importante de la música latina, fue empacador de supermercado. Este es el menos llamas de la vida real del Bad Bunny. Lo amas. Este fuerte ya más mal, pero en la comedia nos vamos directito y sin escala a la música con la canción Si Te Contara. ¿Qué nos canta? ¡Leás los ríos! ¡Aplausos! ¡Claro que sí! La pasada no es... ¡Cuéntamelo ya, Alvin!